Buenas que tal, acabo de llegarme otro paquete de Aliexpress y a ver que es, esto ya lo he abierto, son unos guantes, son unos guantes para la bicicleta, de todas maneras se pueden usar para ir al gimnasio o para hacer deporte, para lo que queráis. He pedido 2 porque como eran baratitos y tampoco sabía realmente la talla que usaba, pues he cogido una mediana y una L, entonces me he probado los dos y más o menos los dos me van bien, quizás la L me va un poquito mejor, pero bueno la M también me la podría poner y me es bastante cómodo, de acuerdo, como veis más o menos tengo una mano grandota pero con dedos finitos, vamos a ver, abriré solo unos, de acuerdo, porque veía que son iguales, mirad, esta es la palma del guante, es un guante bastante cómodo, muy cómodo, me ha costado unos 2€ con algo cada par, de acuerdo, tiene aquí la palma de la mano que tiene mucho grip, muchísimo, son muy cómodos, así que os voy a comentar una cosilla, aquí pone gel, de acuerdo, pero lo de gel no tiene nada, simplemente lo que tienen debajo es un relleno de espuma, una espuma un poquito más densa, de acuerdo, y que hace como un efecto gel, de acuerdo, tanto aquí y aquí como aquí, vale, pero no llevan gel, desde luego que un guante con gel no nos costaría cerca de 3€, de acuerdo, sería un poquito más caro, tienen cierre aquí con velcro, arriba, bueno, es de licra, aquí en la palma tenemos para transpirar, para que transpire la palma de la mano, y bueno, poco más, había varios colores, me han tardado dos semanitas en llegar y la verdad es que es una buena compra, los tengo que probar, pero en principio así puestos quedan, quedan muy cómodos, pues nada, como ya sabéis voy colgando vídeos de cositas que me van llegando de Aliexpress, y ahora mismo voy a subir un par de vídeos más, que tengo aquí un par de paquetes que me acaban de llegar, hasta la próxima.